Mi Señor y mi Salvador, como siempre inicio con la Palabra de Dios Juan 8.32 Le dijo Jesús a sus discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Atiéndelalo Conocerán la verdad Y la verdad os hará libres Eso está bien Eso es una gran verdad Que incluso está, es uno de los pocos países del mundo que en su estudio Es una contradicción con el Génesis Pero no tiene ninguna contradicción con el Génesis A la mujer la condenaron a parir cuando yo... Ah, me olvidé Pero olvídate de eso La verdad hace libre a la gente Así es, la verdad hace libre ¿Y qué pasó en Génesis cuando Eva le dio la manzana? Es que la verdad No, pero la verdad era que Dios le dijo No toques ese árbol Entonces ella desobedeció ¿Y cómo se iban a reproducir entonces? Dios es el responsable de eso ¿De qué? Todo lo que tú tienes y todo lo que haces Eury, ¿tienes algunas informaciones nuevas sobre las actividades? Lo primero que quiero es agradecer al senador José Rafael Vargas Vargas el viernes estuve en Boca Y la verdad os hará libre Dando a la conferencia razones para seguir con el libro Y eso es que yo creo Juan Pablo Como siempre, Vargas es un líder bastante grande Me invitó a participar en algunas de las actividades antes de llegar a la conferencia Y realmente es una persona con un gran respaldo en todos los lados O sea, se nota que es un senador que está permanentemente en su pueblo Era el pequeño gigante Un pequeño gigante Así que gracias al senador y a todo su equipo por esta actividad Mire, yo quiero simplemente sobre el video hacer algunas precisiones Porque desde que yo vi eso Lo primero es desde que yo lo vi El video de Quisqueya Me sentí mal porque yo conozco muy bien ese programa Muy bien Con Pedro Luis Castellano cuando estaba al frente Y ahora después que está Lidio Cadet Le he dado seguimiento de manera particular Incluso de alguna manera Usted se acuerda que yo recibía Y recibo todavía directamente la cifra de cómo va creciendo en cada sitio Porque estamos a la puerta De que el país se ha declarado territorio libre de analfabetismo Estamos a la puerta Es decir, de los novecientos y pico de mil Que eran los analfabetos que había en la República Dominicana Ya hay setecientos cincuenta mil Que están prácticamente listos Y falta un porcentaje para que las Naciones Unidas ya certifique Que estamos libres de analfabetismo Ebre, tú te puedo aconsejar Eso va a pasar como la visita sorpresa Pero yo voy a eso mismo Son programas que si tú los atacas Se engrandecen Y mucho menos con campañas Digo yo Yo quiero aclarar dos cosas La primera es que ese programa Es un programa que se está haciendo con toda la regla Muy bien elaborado Muy bien hecho y con mucho cuidado Ahí no se está engañando El jugo está dulce ¿Para qué ustedes echan eso? El jugo está dulce ¿Para qué ustedes echan manteca a la carne de puera? Ustedes están estimulando una corriente De opinión en su contra Yo no iba a hablar de eso Ahora vamos a tener que hablar Pero escúsenme Yo simplemente quiero hablar Pero escúsenme Pues yo no le voy a dar mucha importancia a eso Yo simplemente... ¿Ha excusado? ¿Ha dado tanta importancia que sigue hablando? No, porque quiero simplemente aclarar Oye, quiero aclarar lo siguiente Le quiero pegar eso a Roberto Y entonces yo ayer hice unas investigaciones El acto que se hizo en el distrito Es responsabilidad El culpable fue la oposición La dirección general de programas especiales Es la encargada de todo el problema operativo O sea, cualquier cosa Ella dará su explicación Y que la dé Tiene que darle Y ese programa va a seguir Ahora, Roberto ¿Por qué estuvo ahí? Ese acto Roberto Todos los alcaldes En todos los sitios Son los presidentes De las juntas municipales De alfabetización Y Tienen un equipo Trabajando junto con él La dirección general De programas especiales Que es la responsable La que hace todo el movimiento operativo La que lleva la gente La que entrega la cosita esta Y los certificados Son ellos No te extraño que nadie hablara Que no pusieran un alfabetizado Como ocurrió En los pueblos Pero escúzame Pero escúzame Tú hablaste Yo te dejé hablar tranquilo Y tú hiciste muchísimas cosas Yo simplemente quiero hacer esta aclaración Porque eso no es mi tema Mi tema es otro Y entonces ¿Qué pasó? Quien iba a hablar en ese acto Era el ministro de educación En el distrito La principal fuerza Capital política del país Iba a hablar el ministro El ministro no pudo Y entonces le solicitaron A el presidente de la junta Que diera unas palabras Simplemente de agradecimiento Por eso ustedes ven Que él simplemente Hace un discurso general ¿De cuál junta? De la junta De alfabetización del distrito Porque hay una junta De la junta de la elección Y no era Roberto Entonces simple y sencillamente Eso no tiene nada que ver Con lo que se organizó Si algo pasó ahí No tiene nada absolutamente Que ver con Roberto Entonces Que sea el idiocadé Que sea el gobierno Que explique lo que pasó ahí Porque evidentemente Que hay un error Hay que averiguar Cuál fue el error Pero entonces Llama la atención Eury Fíjate lo que Lo que tú estás explicando Pero eso no fue Lo que el ayuntamiento Explicó Bueno yo no sé Lo que el ayuntamiento Bueno pero Porque el ayuntamiento Debió tener la explicación De él Yo le dije Que no le echen azúcar La explicación La explicación Que él te dio a ti No fue Porque ellos lo que dijeron Fue Omar en la rueda de prensa Que hubo una infiltración Política Del acto Para dañarlos Bueno pero Tal vez ellos Tienen otra información Julio Ellos no dijeron Que Roberto No tenía nada que ver Con eso Entonces ¿Cuál es la explicación? Hubo una infiltración O él no tuvo nada Él no tiene que ver Nada con eso Y punto No pero oye La infiltración Es de lo que Tiene que haber investigación Y no es ellos Que tienen que darla Tienen que darla Quien organizó el acto Es decir ellos tal vez Como una forma De que querían pegarle A Roberto El asunto Dijeron eso Ahora Roberto como tal No tiene que ver nada No era de la llena también El dato que tú dices Reaclara Que mucha gente Se preguntaba Que hace Roberto Haciendo campaña política Con un programa El más tenía Otra actividad Y tuvo que dejarla Para ir a eso Él estuvo presente Porque representa Es el presidente De la junta De la afrontización Del distrito Y ante la ausencia De quien le voy a hablar Le solicitaron Y él lo entendió Conveniente Y fue Cuando el gobierno Él no organizó el acto Fue el ayuntamiento Que organizó el acto Y bueno Lo dijo Lidio Lidio No, no Lidio Pero tú lo viste ahí Pero escúchame Oye Yo tengo una declaración Aquí que te la puedo Puedo poner En el día libre Donde él habla Como un gato Como un programa De ellos No, oye lo que es Es el presidente De la comisión Oye Quien organizó el acto Le pidió al ayuntamiento Que le pusiera La banda de los bomberos Para el himno Una moderadora Y que Roberto fuera Nada más Ellos tenían suerte Notado O sea Quien es que organiza Los actos Es la junta De alfabetización Junto con el programa Que le dirige Ellos son los que tienen La responsabilidad Que no hubiera Un alfabetizado Como ocurrió Por ejemplo En cada sitio Donde ha ido Donde ha ido Que a veces ha ido Pero la responsabilidad No es de Roberto Ponen una persona Pero oye La responsabilidad Del programa Ya Helen Está haciendo gestión Para poner la versión De Lidio Cadet Al igual que va a llamar A Yolanda Mañán Para que no haya Preocupación Ha habido un humo Alrededor del aeropuerto Las unidades de bomberos De Boca Chica Están allá Pero no es por incendio Ahora ¿Por qué el humo? Ya Yolanda Mañán dirá Miren por otro lado Sí, sí Cambia el tema Luis Abinader Ha hablado de Impuestos Y lógicamente Al hablar de impuestos Nadie quiere hablar de impuestos En medio de una campaña electoral Que tengo el programa De gobierno O lo que presentaron ellos Como programa de gobierno Y en ningún aspecto Estaba leyéndolo Hay una precisión Específica De cuál sería La política impositiva En caso de que Luis Abinader Fuera A ser electo Presidente de la República Ahora bien Abinader es economista Porque es tacaño Ahora bien Pero para mí no sabe de nombre Pero espérate Ahora bien Yo tengo la información De que cuando se reunió Con el CONED Una de las inquietudes De uno de los Directivos del CONED Es que él planteaba La reforma impositiva Que se está planteando Que se va a hacer Y él Dijo ahí En esa reunión Que él está de acuerdo Con una reforma impositiva Con un pacto fiscal Como se ha llamado La nueva reforma impositiva Que él está de acuerdo Y que él entiende Que debe haber Una reformulación De los impuestos Escuchen a Pedro Silvé Él tiene una visión Luis Abinader Tiene una visión Que no ha desarrollado O sea no lo ha desarrollado Ninguno de sus Asesores tampoco Porque yo digo Yo tengo aquí El programa de gobierno Y no hay un aspecto Dirigido a eso Hasta ahora No sé si lo plantearán Después Solo han sido Planteamientos generales Y en los planteamientos generales No hay propuestas Sobre impuestos Es decir Si usted le dice A los empresarios Que usted está de acuerdo Que acá hay una reforma impositiva Quiere decir Que usted va A manejar Si entiende Que la presión tributaria Es bajita Si entiende Que el gobierno No tiene los dineros Suficientes Una línea doble Por un lado Disminuir los gastos Necesarios Eso es verdad Todo el mundo Dice eso mismo Y por otra Crear impuestos O crear Innovaciones de impuestos O crear una cascada Diferente Pero Es un irresponsable político El que es capaz De decir En una campaña electoral Que Si no hay una presión tributaria Importante Para que el gobierno Tenga recursos No va a poner Algún nivel de reforma impositiva Que no es conveniente Decirlo Es posible Es posible que no sea conveniente Decirlo Ahora Danilo es un hombre responsable ¿Qué le preguntaba Danilo? En el Conecto ¿Usted está de acuerdo Con que se haga una reforma fiscal? Dijo Si yo estoy de acuerdo Va a aumentar los impuestos No Aumentar los impuestos Yo estoy de acuerdo Con que discutamos Ustedes y nosotros Que fue exactamente Lo mismo que dijo Luis Oye bien No la misma palabra Pero casi exactamente Y yo te exhorto A que hable con los Con los líderes del Conecto Que fue lo que le preguntaron Porque eso no salió público O sea De parte de Luis no salió público De parte de Danilo Sí salió público Porque querían que él dijera eso Entonces Los dos hablaron exactamente Casi en los mismos términos ¿Cuáles fueron los términos? Los dos dijeron Nosotros estamos de acuerdo Con que haya una revaluación De los impuestos Nosotros estamos de acuerdo Que ustedes Le decían a los dos A los empresarios Que ustedes de alguna manera Entiendan Que hay que reformular Y que ustedes deben participar más Los dos lo dijeron eso mismo Exactamente igual Ahora ¿Cuál es la visión de cada uno? En el caso de Danilo Que es el que está ejerciendo La presidencia Él tiene una visión En el sentido siguiente Tradicionalmente Tradicionalmente Es decir Se necesita ampliar La posibilidad El que el gobierno Tenga más ingresos Hay varias formas Entonces vamos a discutir Con claridad Sin demagogia Y sin hallante ¿Cuál es la mejor forma Medicina? No se le puede poner la comida Cuestiones que muchos compartimos Que no debe ser así Yo tampoco comparto Que se le ponga la medicina Que se le ponga la comida Un momentito por favor Pero hay áreas Donde si hay que Cambiar el criterio Como sobre todo Los incentivos fiscales Hay áreas Donde hay Nuevos actores económicos Que necesitan Pagar un poquito más Hay áreas Como las fortunas Que necesitan Pagar un poquito más Y cuando se plantean Ese tipo de cosas Son los empresarios Los primeros Que empiezan a decir Que no Entonces ¿Qué fue lo que hizo Danilo En el Conect? Fue sincero Vamos a discutir Todas las opciones posibles Y vamos a ponernos de acuerdo Para beneficio de la sociedad Que es exactamente Igual Lo mismo Que dijo Luis Abinader Exactamente igual Él dijo lo mismo Yo quisiera Que pudiéramos bajar la tasa Pero que nos pongamos de acuerdo Porque hay cosas Que ustedes tienen que aportar Lo mismo Los dos Vieron exactamente lo mismo Los dos tienen una visión general Ahora En lo particular Depende de como tú Estés ejerciendo eso Entonces Yo creo que Luis tiene que tener Un poquito de cuidado Al hacer este tipo De planteamiento Una sugerencia que le hago Porque él sabe muy bien Si él es un líder responsable Si él asume Con responsabilidad El ejercicio político Y como economista Que sabe muy bien Que la reforma fiscal Implica Una serie de elementos Importantes Que incluso Sacrificio Para el propio gobernante Y el gobierno Sea quien sea Llámese Danilo Medina O llámese Luis Abinader Entonces En política En el ejercicio de la política Hay que ser responsable Yo creo que es una irresponsabilidad Política Es decir Danilo quiere aumentar Los impuestos Tú también si llegas Vas a aumentar los impuestos Ahora La visión de como hacerlo Es que es diferente Y yo creo que La mejor forma Que se ha estado llevando Hasta ahora Con participación Del sector privado Con acuerdo Con el sector privado Y para beneficio De la sociedad Lo está haciendo El presidente Danilo Medina Cambio y fuera